A fin de continuar reforzando las medidas y estrategias para mantener bajo control los casos de COVID en el Estado, mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, así como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, el gobernador Carlos Miguel Aiza González se reunió esta mañana con los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Durante el encuentro sostuvo que la salud de las familias campechanas es prioridad y que por ello se da seguimiento constante a la situación que prevalece en cada municipio de la entidad. El mandatario pidió a la población no bajar la guardia ni confiarse, aunque se continúe con el color verde del semáforo epidemiológico.